En uso de la palabra, el doctor Rodolfo Barra, ex ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Buenas tardes, señoras diputadas, señores diputados. Yo creo que, previo a todo, a todo el debate, a la definición del proyecto, es necesario tener conciencia que el ordenamiento jurídico argentino debe definirse definitivamente con relación a la humanidad de por nacer. ¿A partir de qué momento, entre la concepción y el nacimiento, se es ser humano? Antes de ese momento, conforme con el artículo 19 de la Constitución, el aborto es una conducta privada. Después de ese momento, el aborto importa dañar a un tercero, que es lo que prohíbe el artículo 19, y por lo tanto lo somete a la autoridad de los magistrados. En el ordenamiento, las normas deben ser armónicas, integradas o integrables. Cuando la ley 26.061 sobre los derechos de niñas y niños obliga a todas las autoridades de la Nación a defender la vida e integridad física del niño bajo los parámetros de la máxima exigibilidad, dice la ley, y del interés superior del niño, y su aplicación en un régimen que el legislador ha denominado de prioridades, obliga a que definamos cuándo un ser vivo puede ser calificado como niño. Este es el punto central. Para ser niño es necesario ser humano, fundamentalmente un ser vivo de vida propia, de ADN humano, con evolución físico-psíquica en el tiempo, generación, crecimiento, declinación, muerte. La respuesta acerca de la existencia de la vida humana es religiosa, filosófica, jurídica, pero fundamentalmente es médica. La Academia Nacional de Medicina, entre otras instituciones de prestigio, ha sostenido reiteradamente que a partir de la concepción, tal ser vivo es un ser humano. No conocemos pronunciamientos científicos en contrario. Pareciera que se escamotease el debate sobre este tema crucial. También este Congreso, con distintas integraciones, se ha definido por la humanidad del por nacer. Así, en la ley 23.849, el legislador lo dijo expresamente. Lo dice en el artículo 19 del Código Civil y Comercial. Lo había dicho también el legislador en nuestro Código Civil original y 60 años más tarde, el legislador del Código Penal todavía vigente. Fundamentalmente lo ha hecho el constituyente en el artículo 75, inciso 23 de la Constitución. El niño, desde el embarazo, tiene derecho a la protección integral por parte de las autoridades. Siquiera a la asistencia social destinada a su saludable desarrollo intrauterino. Claro, si lo matamos, no lo podemos asistir. El artículo 75 y 23, inciso 23, protege al niño en situación de desamparo. Todo niño al que le va a ser quitada la vida, incluso el de la vida intrauterina, está desamparado. Pero podemos pensar solo en los desamparados desde un punto de vista económico-social. El artículo 75 de la Constitución nos obliga a asistirlo. Y no es lo que estamos haciendo. Para eso hemos escuchado recién lo que ha dicho el padre Pepe. También la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos declara que se es ser humano desde la concepción, admitiendo excepciones a la intensidad de la protección de su vida, aunque vedando la arbitrariedad de la decisión de privación de la vida. Es decir, veda el aborto a voluntad. Esto está en el artículo 4 de la Convención. El preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño admite la calificación de niño al por nacer, mientras que su artículo primero deja librado a los estados la determinación del término inicial. La Argentina decidió por el momento de la concepción. Ambas convenciones forman parte de nuestra Constitución y el debate que hicimos en la Convención Constituyente, yo tuve el honor de integrar ese cuerpo, está claro que en los dos casos nos hemos referido, y en el del artículo 75, inciso 23, también al problema del aborto, y que estas dos normas convencionales impedían el aborto porque estaban declarando que se es niño desde el momento de la concepción. Es necesario integrar el artículo 19 del Código Civil con la ley 26.061 y ambos con la ley 23.849, que es una ley vigente, que nadie declaró inciso constitucional, y que es la que hace vigente a la Convención sobre los Derechos del Niño, siempre teniendo, por supuesto, presente al artículo 75.23. El proyecto actual que estamos discutiendo modifica el Código Civil, modifica el artículo 19 del Código Civil. Podemos decir que se es persona entonces a partir de la semana 14 del embarazo. El Congreso puede decir expresamente y explícitamente esto, corrigiendo el artículo 19 del Código Civil, que se es persona solo a partir de la semana 14 del embarazo. El artículo 19 declara que la existencia de la persona humana comienza con la concepción. Y nuestra Constitución, en la Convención sobre los Derechos Humanos de Costa Rica, declara que persona es todo ser humano, así que ya no podemos darle ninguna interpretación distinta. El concebido es un ser humano, por lo tanto un niño a los efectos de la ley 26.061, cuyo interés superior debe ser protegido desde la concepción, incluso de manera prioritaria en supuestos de contradicciones, que viene muy a propósito de este debate. Dice la ley, los derechos del niño gozan de prioridad, y estoy citando, prioridad en la exigibilidad de la protección jurídica, cuando sus derechos colisionen con los intereses de los adultos. Esto lo dice el artículo 5, apartado 2 de la Ley sobre la Defensa de los Derechos del Niño. Se trata, entonces, esta, en favor del niño, de una prioridad absoluta, que implica, dice la ley, y cito de nuevo, protección y auxilio en cualquier circunstancia. El artículo 21 del Código Civil prescribe que si no nace con vida, se considera que la persona nunca existió. Pero lo hace en referencia a la adquisición de derechos, especialmente para no alterar las expectativas sucesorias. Obviamente, el legislador ha pensado en un no nacer con vida no provocado. Si lo montamos antes, no podrá nacer con vida. Acá hay un problema de contradicción lógica. Entonces, el legislador tendría que haber dicho, si no nace con vida, salvo que la madre lo aborte, a quien no pueda querer. Entonces, pero no es... Así como lo estamos planteando, no hay lógica. Una idea tan singular, decir que si hay aborto podemos interrumpir la adquisición de los derechos del niño, llevaría a poner exclusivamente en la voluntad de la madre la adquisición de los derechos por parte de su hijo. Claro, este absurdo es lo que significa el aborto. Poner exclusivamente en la voluntad de la madre la vida de su hijo. Así lo ha considerado la Corte Suprema en el caso Sánchez del 2017, donde se consideró comprendido en el régimen de la ley 24.411, de reparación a las víctimas de la persecución de la dictadura, al feto asesinado, en ese caso, en el caso Sánchez, al feto asesinado junto con la madre por un acto de barbarie en la represión. El actual proyecto de ley, al permitir el aborto sin causa durante las primeras 14 semanas de embarazo, contradice el sistema integrado por el Código Civil, la Ley 26.061, el artículo 75, inciso 23 de la Constitución, permite desbaratar la consolidación de la adquisición de derechos por parte del por nacer, al impedirle por medios artificiales, químicos o quirúrgicos, y sin causa justificante, al impedirle nacer con vida. Sobre todo, permite matar a un ser humano, sin causal de inimputabilidad penal, sin razón. De la misma manera, dicen, no es delito, de la misma manera que no es delito matar una mosca o hacerse una cirugía estética, lo que está permitido es libre, lo que no es delito es absolutamente libre. Entonces tenemos un aborto en estas primeras 14 semanas que se realiza por la exclusiva discreción de la madre. La madre que puede estar impulsada por infinidad de razones. Cuando está impulsada por una razón socioeconómica, allí tiene que estar la verdad, la verdad, la obra que está haciendo. Por tanto, el debate es un debate... Sí, doctor Barra, disculpe, se ha pasado tres minutos del tiempo establecido, le pido que por favor redondee y cierre. Concluyo, sí. Es antes que un debate jurídico, antes que la estructura de un proyecto de ley, un debate científico, como dijo el padre de Paoli. Es decir, una cuestión médica. ¿Es ser humano o no es ser humano? ¿Y desde cuándo es ser humano? Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias.